Salíamos de clases para poder reunirnos y poder armarnos, dividíamos las tareas y cada quien traía algún material porque usamos materiales reciclados y uno de nuestros compañeros dio la idea de que podría ser sobre el Parque Ecológico del Poniente y al ir a verlo nos dimos cuenta de que el parque no era inclusivo y tampoco contaba con rampas de acceso. Me siento muy feliz porque fue una gran experiencia, no solo para mí sino para mis compañeros y para todo mi equipo. La verdad no fue nada en sí, fue un gran reto pero al final lo logramos superar. Han aprendido a solucionar problemas, compartir. Ellos también han tenido que hacer investigaciones, han tenido que redactar lo que se investigó para presentar el proyecto y yo creo que eso es algo muy bueno para su formación. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024